El Pierre y Vacances Bonavista Bonmont se encuentra en una colina cercana al campo de golf de Bonmont, en la Costa Dorada. El establecimiento se encuentra rodeado de jardines y ofrece apartamentos modernos y una piscina de estilo laguna. Los apartamentos de estilo mediterráneo del Bonavista Bonmont disponen de terraza o balcón amueblado. La zona de cocina está equipada con nevera, microondas y lavavajillas. La ropa de cama y la limpieza de final de estancia están incluidas. El bar restaurante El Olivo dispone de una terraza y sirve cenas todos los días. Los huéspedes podrán comprar productos locales y productos básicos en la tienda del establecimiento. El establecimiento Pierre y Vacances cuenta con una recepción abierta las 24 horas y ofrece aparcamiento gratuito. La playa de cristal se encuentra a solo 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com La playa de cristal se encuentra en tv.com